Hotel, Hotel, Bang, Habitación, Bang Bonho, Número de Habitación, Yolse, Llave, Chimde, Gama, Single Chimde, Gama Individual Double Chimde, Gama, Matrimonial Twin Chimde, Gama, Doble Gani Chimde, Gama, Adicional Ventilador, Air Con, Aire Acondicionado 문, Puerta 창문, Ventana Cotton, Cortina 금고, Caja de Seguridad 전화기, Teléfono Minibar, Minibar Chondung, Lampara Pegue, Almohada Sincronizado Ceball B